Tienen el derecho de exigir los servicios. Por eso mi posicionamiento ante muchos de los empresarios es que paguen impuestos. Porque no pagan. Y están exigiendo que sus empresas estén vigiladas, que tengan luz mercurial, que tengan pavimentación, ellos sí. Y las poblaciones necesitadas, ¿quién los ayuda? Eso ya se acabó. Entonces les digo a los empresarios que están chillando más que un puerco atorado en un cerco. ¿Por qué los impuestos? Pues paga poquito, porque los que menos tienen son los que más pagan. Y son los que menos servicios tienen. Entonces tienen que entender que todos tenemos que trabajar en la misma dirección. Si no, nos desgastamos.